Saludos, saludos, ya estamos por acá una vez más con la gente del Equaboli en una partida pactada acá entre Chucky vs Zurdo John, gracias a todos los seguidores de Páginas Equaboli Suburbio a los suscriptores de mi canal de YouTube y a los que me siguen en mi cuenta personal de Instagram muchas gracias a todos, soy tu amigo Josué Díaz y esto por acá está ya a punto de comenzar Inicia por acá ya el partido, allá topa la pelota Anthony, topadita del zurdo, hay cambio, hay cambio, hay cambio Anthony está en la batida, topa la pelota Eduardo, servicio de Joey para Chucky, se queda Chucky se queda Chucky, hay punto para el equipo del zurdo John, 1 a 0, se abre el marcador, primer 15 Anthony está en la batida, por la raya, acá topa la pelota Eduardo, servicio de Joey para Chucky templada, la votó Chucky, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0 Anthony está en la batida, se quedó en la red, se quedó en la red, hay cambio, hay cambio a la batida está Eduardo, allá topa la pelota la pupa, servicio de Anthony para el zurdo templada, hay una confusión ahí entre Joey y Eduardo, finalmente hay cambio para el equipo del zurdo 2 a 0, primer 15 en la batida está Anthony, topa la pelota Eduardo, servicio de Joey para Chucky pegada de Chucky, cambio, 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 cambio Eduardo está en la batida, por allá topa la pelota Anthony, servicio de la pupa para el zurdo se quedó el zurdo, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2 Eduardo está en la batida, topa la pelota Anthony, servicio de la pupa para el zurdo acá topa la pelota Joey, no alcanzó Eduardo, no alcanzó Eduardo, hay cambio, hay cambio Anthony está en la batida, por la raya, por allá topa la pelota Eduardo, servicio de Joey para Chucky que deja templada, defiende con derecha la pupa, allá da servicio Anthony para el zurdo mal defendida de Chucky, mal defendida hay 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, 3 para el zurdo John, 1 para Chucky Anthony está en la batida, nuevamente por la raya, defiende Eduardo, allá da servicio Joey hay cambio, cambio para Chucky, hay cambio allá topa la pelota Anthony, servicio de la pupa, topa la pelota Eduardo, topa Chucky finalmente la pasa Joey, por allá recibe la pelota Anthony, le da servicio la pupa para el zurdo John que pega, topa Chucky, topa Joey, no alcanza a hacerlo nuevamente Chucky, hay cambio, hay cambio hay cambio, Anthony está en la batida, acá topa la pelota Eduardo, servicio de Joey gancho de Chucky, cambio, cambio, cambio en la batida este Eduardo, allá topa la pelota la pupa, alza el esférico Anthony para el zurdo se queda nuevamente, 2 a 3, 2 a 3, 2 a 3, 2 a 3 bola dicho la barraca, juez principal, allá topa la pelota Anthony, la pupa le da servicio para el zurdo se quedó nuevamente, 3 iguales, 3 iguales, 3 iguales, 3 iguales, se ha quedado el zurdo John por 3 ocasiones y no te olvides que Cangrejal de Leito, ya estamos trabajando con normalidad en el Cantón Durán, Avenida Barcelona y Miraflores, Cangrejal de Leito, ya estamos trabajando gracias, seguidores fieles, gracias clientes fieles Cangrejal de Leito por acá ya estamos, 4 a 3, 4 a 3, arriba Chucky a la batida por acá está Joey, allá topa la pelota la pupa Anthony le da servicio para el zurdo topa Eduardo, no defendió bien, ahí cambio, cambio recordemos que la red está en 2.83 gracias a todos los seguidores, partido de 500 dólares acá entre el zurdo John vs Chucky topa la pelota Anthony, alza la pelota la pupa 4 iguales, 4 iguales, 4 iguales alza la batida hasta Anthony, topa la pelota Eduardo corre Chucky al servicio de Joey, pegada topa la pelota nuevamente Joey Eduardo le da servicio para Chucky, pasa la pelota, topa la pupa alza la pelota, y de atrás Anthony para el zurdo la botó el zurdo, la botó el zurdo ahí cambio, ahí cambio, ahí cambio alza la batida hasta Joey, topa la pelota la pupa alza la pelota Anthony defiende Eduardo, pegó con mano izquierda pero se fue el balón, ahí cambio, cambio la cazuela del chino está ubicada en la calle Portete y Noguchi somos la sensación en marisco, la mejor cazuela que tiene Guayaquil en la cazuela del chino Portete y Noguchi por acá hay cambio para el equipo del zurdo John ahí atopa la pelota Joey, servicio de Eduardo para Chucky pegada de Chucky, pegada, pegada, pegada y cambio, cambio, cambio Eduardo está en la batida, topa la pelota Anthony, la pupa le da servicio para el zurdo pegada del zurdo, defiende Eduardo, Jaya le da servicio a Joey para Chucky pasa la pelota finalmente, acá defiende Eduardo, servicio de Joey para Chucky bien templada de parte de Chucky, 5 a 4, 5 a 4, se va arriba Chucky, arriba Chucky 5 a 4 emocionante encuentro, emocionante encuentro, por acá está un paneo la gente emocionante encuentro, por acá está la gente, su Manolo ahí está mi panita Manolo, 5 a 4, gana Chucky en la batida está Joey, allá topa la pelota la pupa, servicio de Anthony tope Eduardo, mal defendida, cambio, cambio, cambio bola ha dicho la barraca, por acá topa la pelota Joey, servicio de Eduardo para Chucky cambio, 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 gancho, cambio Joey está en la batida, por allá topa la pelota la pupa, Anthony da unos pasos apresurados por allá, gancho, gancho del zurdo John, ahí cambio, cambio, cambio en la batida está Anthony, por acá topa la pelota Joey, servicio de Eduardo viene con velocidad Chucky, ahí gancho, cambio, cambio, buen gancho de Chucky, buen gancho topa la pelota Anthony, servicio de la pupa para el zurdo hay gancho también de parte del zurdo cortito, cambio, cambio ahí está Anthony en la batida, topa la red, topa la red, ahí cambio, cambio servicio de Anthony para el zurdo cambio, 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 cambio Anthony está en la batida, topa la pelota Eduardo servicio de Joey para Chucky, gancho bien tirado no topó la pupa, cambio, cambio ahí topa la pelota la pupa, acá hay servicio de Anthony para el zurdo John hay cambio, dijo la barraca, cambio, 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 cambio nuevamente está en la batida Anthony por la raya, por acá defiende Eduardo corre Joey, le da servicio para Chucky sí, abriendo la cancha Chucky, bien templado, cambio, cambio ahí topa la pelota Anthony Anthony, alza el esférico de la pupa para el zurdo John que pega, bien pegado el zurdo, hay cambio, hay cambio Anthony está en la batida, por acá topa la pelota Eduardo allá le da servicio Joey para Chucky, topa la pelota Anthony y se le rebaló, hay cambio, hay cambio, hay cambio Eduardo está en la batida por la raya, por allá defiende Anthony la pupa le da servicio al zurdo que viene con velocidad lo vio retroceder a Chucky se la tiró por ese mismo lado el colocador, el gancho y hay cambio, hay cambio templada de Chucky abriendo la cancha, cambio, cambio en la batida está Joey allá topa la pelota la pupa, servicio de Anthony para el zurdo no la topó, no la topó Joey, cambio, cambio, cambio mala bola la votó Anthony, hay cambio, hay cambio allá topa la pelota la pupa de raqueta, servicio de Anthony para el zurdo topa la pelota Eduardo, topa la pelota Chucky, pasa finalmente Joey por allá defiende la pupa con dos manos, servicio de Anthony para el zurdo John, pegada sí señores, sí, cayó la pelota y dice ahí cambio la barraca, lo ha dicho Anthony está en la batida, acá topa la pelota Eduardo corre Joey, le da servicio para Chucky bien tirado el gancho de Chucky, cambio, cambio para Chucky, hay cambio topa la pelota la pupa, servicio de Anthony acá defiende Eduardo corre Joey finalmente la pasa por allá Eduardo, defiende Anthony no vale, se pasó Eduardo, se pasó Eduardo Anthony está en la batida por la raya, defiende Eduardo allá le da servicio Joey para Chucky topa la pelota Anthony con derecha, espectacular, tirada servicio para el zurdo John, topa Joey allá corre Eduardo, le da servicio para Chucky tira por allá, no es topadita, defiende el zurdo corre la pupa, le da servicio para el zurdo John se tira Eduardo, allá le da servicio Joey desde atrás para Chucky, templada finalmente sacó el cambio Chucky después de que todo el mundo se puso acá con la expectativa y hay cambio para el equipo de Chucky topa la pelota la pupa, servicio de Anthony hay cambio, hay cambio, cambio, cambio marcador 4 para el equipo del zurdo John 5 para Chucky, primer 15 Anthony está en la batida por la raya, por allá defiende Eduardo acá le da servicio Joey para Chucky que pega abriendo la cancha, bien pegado ahí de parte de Chucky cambio, cambio, cambio Joey está en la batida, por allá topa la pelota la pupa mal topada, correante, un poco de complicación no vale, no vale, no vale, resbalada, resbalada del zurdo 6 a 4, 6 a 4, 6 a 4 ahí está la gente dándole ánimo por acá a los bellizos y a Chucky 6 para Chucky, 4 para el zurdo John Joey está en la batida, por allá topa la pelota la pupa da servicio Anthony para el zurdo que viene con velocidad, topa la pelota Joey no vale, resbalada del zurdo, no vale, no vale 7 a 4, 7 a 4, 7 a 4 Joey está en la batida, topa la pelota la pupa allá da servicio Anthony que apresura sus pasos para el servicio cuando hay pegada, pegada, pegada del zurdo John hay cambio, cambio, cambio la pupa está en la batida, topa la pelota Eduardo servicio de Joey para Chucky que viene con velocidad mete la mano derecha, la pupa no alcanza a defenderla cambio, cambio en la batida está Joey allá topa la pelota la pupa, servicio de Anthony para el zurdo cambio, cambio, cambio para el zurdo John Anthony está en la batida, por acá topa la pelota Joey servicio de Eduardo para Chucky allá topa la pelota con izquierda Anthony y la pupa le da servicio desde atrás para el zurdo defiende por acá Eduardo bien topa Eduardo, servicio de Joey para Chucky que tira por allá su gancho topa la pupa con raqueta, servicio de Anthony también con raqueta se quedó el zurdo, se quedó el zurdo, se quedó, se quedó cambio acá está la batida Joey topa la pelota la pupa, servicio de Anthony para el zurdo defiende Eduardo con derecha pasa la pelota, topa la raqueta la pupa, servicio de Anthony para el zurdo nuevamente tira bomba, acá se confunde Joey sí mal topada de parte de Joey, hay cambio, hay cambio, hay cambio Anthony está en la batida, por acá topa la pelota de Eduardo servicio de Joey para Chucky bien pegado de parte de Chucky sacando su cambio seguro en todo tiempo Chucky hay cambio, hay cambio, 7 para Chucky 4 para el equipo del zurdo John que está siendo acompañado por la pupa y por Anthony en la batida está Joey allá topa la pelota Anthony la pupa le da servicio para el zurdo que viene con velocidad hay gancho por el servidor, cambio servicio de Joey para Chucky pegando allá se cubre la cara la pupa, hay cambio, cambio en la batida está Joey allá defiende la pelota Anthony, servicio de la pupa el zurdo viene con velocidad, pegada, abriendo la cancha hay cambio, cambio para el zurdo John, cambio Anthony está en la batida, que clásica batida de Anthony servicio de Joey cambio, cambio, cambio para Chucky le salió, le salió ahí a Chucky, le salió, le salió, cambio, cambio Eduardo está en la batida, allá topa la pelota Anthony con dos manos servicio de la pupa para el zurdo acá defiende Joey, topa la pelota Chucky Eduardo en la descabeza, topa con derecha la pupa Anthony le da el segundo servicio para el zurdo pasa la pelota, defiende Joey, Eduardo le da servicio para Chucky sí, buena bola, 8 a 4 8 a 4, se pone por acá el primer 15 gana Chucky con los mellizos de Machala Eduardo está en la batida, se le quedó en la red cambio, cambio, cambio en la batida está Anthony por la raya, por acá topa la pelota Eduardo servicio de Joey para Chucky, pegada de Chucky topa Anthony con izquierda, no logró defenderla bien, ahí cambio, cambio para Chucky en la batida está Eduardo, por allá defiende Anthony servicio de la pupa para el zurdo cambio, 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 cambio Anthony está en la batida, topa la pelota Eduardo corre Joey, le da servicio para Chucky allá defiende Anthony servicio de la pupa para el zurdo 5 a 8, 5 a 8, sube un punto el zurdo, 5 a 8, primer 15 Anthony está en la batida, corre Eduardo, topa el esférico, servicio de Joey sí, centro largo, cambio, cambio para Chucky Joey está en la batida, por allá topa la pelota la pupa alza el esférico Anthony para el zurdo centro cortito, cambio, cambio, cambio en la batida está Anthony, la votó, la votó Anthony cambio, cambio, cambio Joey está en la batida, topa la pelota la pupa allá le da servicio Anthony para el zurdo cambio, 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 cambio a la batida está Anthony acá topa la pelota Eduardo, servicio de Joey gancho allá de Chucky, topa el zurdo, pasa la pelota defiende Joey, segundo servicio es para Chucky es parte de Eduardo, confusión allá entre Anthony y la pupa no lograron topar el esférico cae la pelota y hay cambio para el equipo de Chucky a la batida está Joey allá topa la pelota la pupa, corre Anthony le da servicio para el zurdo cambio, 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 cambio Anthony está en la batida, por acá topa nuevamente Eduardo allá le da servicio Joey para Chucky topa con derecha Anthony corre la pupa, le alza el esférico con un poco de complicación tira la pelota el zurdo por acá nuevamente topa Eduardo no, resbalada, resbalada la barraca resbalada, ya le ha cantado dos de esas la barraca efectivamente fue resbalada hay cambio en la batida está Joey topa la pelota la pupa Anthony le da servicio para el zurdo topa la pelota Eduardo alza la pelota Joey para Chucky que tira bomba la votó Chucky cambio, cambio, cambio Anthony está en la batida topa la pelota Eduardo topa la red, topa la red cambio, cambio, cambio topa la pelota Joey servicio de Anthony para el zurdo pegada cambio, 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 cambio Anthony está en la batida por acá sin complicaciones topa la pelota Eduardo servicio de Joey para Chucky buen gancho de Chucky buen gancho de parte de Chucky hay cambio, cambio, cambio en la batida está Joey la pupa topa el esférico corre Anthony apresura los pasos para el servicio para el zurdo acá se tira Eduardo con mano derecha no alcanzó a defenderla cambio, cambio Anthony está en la batida topa la pelota Eduardo allá le da servicio Joey para Chucky que viene con velocidad buen gancho no logró defenderla bien la pupa cambio, cambio cambio allá está Joey en la batida topa la pelota la pupa Anthony le da servicio allá para el zurdo que pega topa con izquierda Eduardo cambio, cambio, cambio en la batida está Anthony topa la pelota Eduardo servicio de Joey para Chucky pegada, pegada, pegada de Chucky abriendo la cancha hay cambio para el equipo de Chucky servicio de la pupa para el zurdo pegada tope Eduardo cambio, 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 cambio Anthony está en la batida corre Eduardo tope el esférico servicio de Joey allá tira el gancho Chucky cambio, 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 cambio ahí está Joey en la batida por allá atrás topa la pelota la pupa adelanta los pasos Anthony allá para dar servicio para el zurdo que tira ganchito corto cambio, cambio en la batida está Anthony por la raya por allá topa la pelota Eduardo al chaleférico Joey para Chucky bien tirado el gancho cambio, cambio, cambio para Chucky mantiene su cambio Chucky mantiene su cambio ahí está Eduardo en la batida por allá defiende la pupa servicio de Anthony para el zurdo cambio, cambio, cambio para el zurdo cambio acá topa la pelota Eduardo servicio de Joey para Chucky bien tirado el gancho cambio, cambio para Chucky Eduardo está en la batida topa la pelota Anthony allá le da servicio en la pupa para el zurdo centro corto cambio, cambio, cambio topa la pelota Eduardo servicio de Joey para Chucky topa la pelota la pupa corre Anthony le da servicio para el zurdo defiende Joey allá le da servicio Eduardo para Chucky en nuevo topa la pupa con gerencha finalmente se le cayó el gancho y por acá hay cambio para Chucky cambio, cambio conserva su cambio Chucky ante la topada allá de parte de la pupa en la batida está Eduardo corre la pupa por allá le da servicio Anthony para el zurdo pegada defiende Eduardo topa la pelota Chucky deja topadita por allá Eduardo topa la pupa corre Anthony y se puso borrado se puso borrado ahí está la gente está la gente por acá los seguidores de Chucky y los mellizos se puso borrado por acá el partido borrado a 5 gana Chucky y los mellizos ahí lo dijo Garrapata juez de línea borrado a 5 topa la pelota la pupa servicio de Anthony para el zurdo pegada topó la red gana primer 15 gana primer 15 por acá Chucky con los mellizos gana primer 15 gana primer 15 Chucky ahí está Chucky ahí está Chucky gana primer 15 inicia por acá el segundo 15 partidazo entre Zurdo y On versus Chucky cambio cambio para el zurdo cambio para el zurdo a la batida por allá está Joey topa la pelota la pupa servicio de Anthony para el zurdo topa Eduardo allá le da servicio a Joey para Chucky defiende el zurdo juega dice la barraca servicio de Anthony topa la pelota Chucky alza la pelota desde atrás Joey finalmente la pasa Chucky por acá topa la pelota la pupa Anthony acelera los pasos le da servicio ya para el zurdo topa Eduardo topa la pelota nuevamente Chucky allá se queda se queda Eduardo se queda Eduardo hay cambio hay cambio hay cambio cambio la pupa está en la batida topa la pelota Eduardo allá le da servicio Joey para Chucky trató de toparla y Anthony se le resbaló y hay cambio cambio Joey está en la batida acá topa la pelota la pupa Anthony corre le da servicio para el zurdo hay cambio cambio para el zurdo John cambio en la batida está Anthony allá topa la pelota Joey Eduardo le da servicio para Chucky pegada la botó Chucky 1 a 0 segundo 15 abre el marcador para acá 1 a 0 para el equipo de zurdo John en el segundo 15 ahí está Anthony en la batida por allá topa la pelota Joey Eduardo le da servicio para Chucky cambio 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 para Chucky cambio 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 Joey está en la batida topa la pelota de raqueta por acá Anthony la pupa le da servicio para el zurdo topa Joey se fue para otro lado cambio cambio Anthony está en la batida topa la pelota Eduardo ahí da servicio Joey para Chucky bien tirado el gancho la pupa trataba de toparla pero no finalmente se fue hay cambio hay cambio topa la pelota Anthony servicio de la pupa que hay unos pasos atrás para el servicio para el zurdo buena bola dijo la barraca buena bola cambio cambio en la batida está Anthony defiende por allá Eduardo servicio de Joey para Chucky topa la pelota con izquierda Anthony allá topa la pelota de la pupa acá defiende Eduardo Joey le da servicio nuevamente para Chucky defiende por acá Anthony servicio de la pupa para el zurdo topadita 2 a 0 para el zurdo John 2 a 0 2 a 0 para el zurdo 2 a 0 en la batida está Anthony por la raya topa la pelota Eduardo alza Joey finalmente la pasa Chucky defiende el zurdo John alza la pelota la pupa 3 a 0 3 a 0 3 a 0 gana el zurdo John 3 a 0 topa la pelota Eduardo servicio de Joey para Chucky defiende el zurdo alza la pelota la pupa pasa la pelota corre Eduardo topa la pelota se pasó el zurdo cambio 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 acá topa la pupa alza la pelota Anthony por el zurdo pegada se quedó el zurdo 1 a 3 1 a 3 1 a 3 acá topa la pelota la pupa servicio de Anthony para el zurdo cambio 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 para el zurdo allá topa Eduardo servicio de Joey para Chucky bien tirado el gancho ahí cambio ahí cambio en la batida está Eduardo por acá topa la pelota la pupa allá le da servicio Anthony para el zurdo topa Eduardo no alcanzó a hacerlo bien hay cambio para el zurdo y yo topa la pelota Eduardo topa la pelota Joey buena bola buena bola le pasa la pelota y le cae allá Chucky cambio 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 acá topa la pelota Anthony le da servicio a la pupa para el zurdo y aunque viene con velocidad se queda 2 a 3 2 a 3 2 a 3 allá la gente celebra la gente que está allá apostando por Chucky 2 a 3 en la batida está Joey topa la pelota Anthony la pupa retrocede le da servicio allá para el zurdo sí topadita cambio cambio para el zurdo John mala bola batió por la raya Anthony mala bola se fue fuera cambio Joey está en la batida acá topa la pelota Anthony le da servicio a la pupa para el zurdo John no defendió bien Chucky cambio 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 Anthony está en la batida por la raya buena bola dio a la barraca as se reclama se reclama allá la bola vamos a ver qué pasa se reclama la bola ya finalmente la barraca la dio buena bola finalmente la barraca la dio buena bola se quedó en la red Anthony cambio cambio Joey está en la batida acá topa la pelota la pupa Anthony le da servicio para el zurdo que viene con velocidad centro cortito cambio cambio en la batida está Anthony allá defiende Eduardo alza la pelota Joey para Chucky gancho cambio cambio Joey está en la batida topa la pelota por acá Anthony servicio de la pupa para el zurdo cambio cambio para el zurdo John cambio Anthony está en la batida Eduardo corre topa el esférico por allá servicio de Joey defiende el zurdo topa la pelota la pupa topadita topa la pelota Joey allá corre Eduardo segundo servicio para Chucky defiende nuevamente el zurdo alza la pelota la pupa para el zurdo abrió la cancha y punto punto para el zurdo John 5 a 2 5 a 2 5 a 2 topa la pelota cambio cambio está en la batida ahí defiende Eduardo Joey le da servicio para Chucky topa Anthony pero se le resbaló ahí cambio allá topa la pupa alza la pelota Anthony cambio para el zurdo cambio cambio ahí a tope Eduardo servicio de Joey para Chucky cambio 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 para Chucky topa la pelota la pupa servicio de Anthony para el zurdo cambio cambio para el zurdo John cambio ahí a defiende Eduardo servicio de Joey para Chucky cambio 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 para Chucky acá topa la pelota la pupa corre Anthony para el servicio para el zurdo hay cambio para el zurdo John centro cortito cambio cambio topa Eduardo servicio de Joey para Chucky defiende Anthony con derecha muy bien topa la pelota el zurdo tira centro largo la pupa por allá defiende Joey desde atrás le da servicio Eduardo para Chucky topadita cambio 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 le reclaman por ahí la pupa y Anthony reclaman al zurdo que no le dejó servirle para que pueda poner él cambio dos para el equipo de Chucky seis para el equipo del zurdo John segundo 15 primer 15 lo ganó Chucky 10 a 5 acá defiende la pupa alza la pelota Anthony pegada del zurdo cambio allá topa la pelota Eduardo servicio de Joey defiende la pupa topa la pelota el zurdo topadita de la pupa Chucky que defiende Eduardo corre le da servicio para Chucky topa la pupa perdón topa Anthony se quedó cambio cambio acá topa la pelota Anthony da servicio la pupa para el zurdo se quedó el zurdo tres a seis tres a seis tres a seis tres a seis Anthony topa el esférico servicio de la pupa el zurdo viene con velocidad pasa la pelota topa la pelota Eduardo allá le da servicio Joey para Chucky pegada de Chucky mete la mano izquierda por ahí Anthony no logró defenderla hay punto para Chucky cuatro a seis ha subido dos puntos Chucky Joey está en la batida acá topa la pelota Anthony pupa alza la pelota para el zurdo no defendió bien allá Chucky cambio Anthony está en la batida la botó mala bola la botó la botó mala bola cambio cambio en la batida está Joey topa la pelota Anthony servicio de la pupa para el zurdo topa la pelota Eduardo allá alza la pelota Joey topadita defiende con derecha Anthony corre la pupa le da servicio ya para el zurdo John acá defiende Chucky alza la pelota Eduardo topadita 5 a 6 5 a 6 se pone acá el partido 5 para Chucky 6 para el zurdo John y no te olvides que Cangrejal de Leito ya reaperturó su puerta y estamos trabajando desde el 16 de septiembre la veda terminó el 15 y nosotros el 16 ya estamos trabajando con normalidad en el Cantón Durán Miraflores y Avenida Barcelona gracias Cangrejal de Leito por ser oficial oficial de Coahuila y Suburbio acá topa la pelota Anthony servicio de la pupa cambio para el zurdo cambio para el zurdo cruzó el bate por acá Anthony pero la votó cambio Joey está en la batida por acá topa la pelota Anthony servicio de la pupa para el zurdo topa Joey Joey no alcanza a defenderla bien cambio 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 en la batida está Anthony corre Eduardo topa el esférico topa Joey pegada de Chucky la votó Chucky 7 a 5 7 a 5 segundo 15 7 a 5 Anthony está en la batida por la raya topa la pelota Eduardo cierra el piso de Joey la votó 8 a 5 8 a 5 8 a 5 por ahí estaba la euforia de Anthony 8 a 5 gana el zurdo la votó Chucky en la batida está Anthony por allá defiende Eduardo servicio de Joey para Chucky topa Anthony pero se le resbala cambio cambio Joey está en la batida por acá defiende Anthony le da servicio la pupa para el zurdo cambio cambio descabezadito cambio cambio Anthony está en la batida ya defiende Eduardo servicio de Joey para Chucky pegada de Chucky remordida ahí con la red cae el esférico ahí cambio Joey está en la batida corre la pupa topa la pelota servicio de Anthony para el zurdo cambio 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 Anthony está en la batida cruzado por allá defiende Eduardo alza la pelota Joey para Chucky topadita se resbala el zurdo cambio cambio servicio de la pupa cambio 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 Anthony está en la batida topó la red ahí cambio Eduardo Eduardo está en la batida acá topa la pelota la pupa Anthony le da servicio para el zurdo acá defiende nuevamente con dos manos la pupa servicio de Anthony para el zurdo cambio 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 para el zurdo John topa la pelota Eduardo alza la pelota Joey cambio gancho cambio cambio en la batida está Chucky topa la pelota está la pupa acá hay servicio de Anthony para el zurdo pasa la pelota entre la topada de Joey nuevamente está Anthony segundo servicio para la pupa para el zurdo topa con derecha por allá defiende Joey alza la pelota Eduardo defiende con derecha la pupa servicio de Anthony para el zurdo tira cruzado pero defiende Eduardo alza la pelota Joey tercer servicio para Chucky topadita hay punto 6 a 8 6 a 8 6 a 8 Chucky está en la batida topa la pelota la pupa corre Anthony le da servicio para el zurdo cambio 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 Anthony está en la batida la votó Anthony hay cambio hay cambio Chucky está en la batida la votó mala bola cambio cambio en la batida está Anthony hay el defiende Eduardo impresionante la defendida Eduardo las batidas topa la pupa topa el zurdo se quedó Anthony se quedó en la red cambio cambio Chucky está en la batida acá topa la pelota la pupa hay servicio de Anthony para el zurdo mal defendida de Chucky cambio cambio Anthony está en la batida corre Eduardo hay servicio de Joey para Chucky mala bola borrado a 6 borrado a 6 borrado a 6 en la batida está Anthony corre Eduardo topa la pelota servicio de Joey para Chucky no llegó la pupa cambio cambio Joey está en la batida la votó cambio cambio Anthony está en la batida por la reya por allá llega Eduardo alcha la pelota Joey para Chucky defiende con derecha Anthony muy bien alcha la pupa para el zurdo allá defiende Chucky servicio de Joey para Chucky defiende la pupa muy bien alcha la pelota Anthony allá para el zurdo defiende Eduardo corre Joey le da servicio para Chucky pasa la pelota defiende la pupa alcha servicio y Anthony para el zurdo John centro largo gana el zurdo John gana el zurdo John segundo 15 gana el zurdo John el segundo 15 gana el segundo 15 el zurdo John inicia por acá el tercer 15 ya entre Chucky versus zurdo John partidazo señores acá hay cambio hay cambio ya para el zurdo hay cambio la cazuela del chino está ubicada en la calle es Portete y Noguchi sumo la sensación el marico la mejor cazuela que tiene Guayaquil es la cazuela del chino Portete y Noguchi todo por la pelota por acá Eduardo servicio de Joey defiende con derecha la pupa pasa la pelota Eduardo topa nuevamente servicio de Joey para Chucky defiende con derecha Anthony allá topa el zurdo con un poco de complicaciones finalmente pasa por acá la pupa defiende Joey servicio de Eduardo allá para Chucky miradita el palo hay cambio para el equipo de Chucky los mellizos hay cambio cambio alza la pelota Anthony defiende la pelota Joey corre Eduardo da servicio para Chucky si 1 a 0 1 a 0 gana el equipo de Chucky ahí allá topa la pelota la pupa hay servicio de Anthony para el zurdo defiende Eduardo topa la pelota Joey finalmente pasa el esférico defiende por allá el zurdo alza la pelota Anthony nuevamente para el zurdo hay cambio 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 acá topa la pelota Eduardo hay servicio de Joey para Chucky centro largo cambio cambio Joey está en la batida por allá topa la pelota la pupa hay servicio de Anthony para el zurdo se quedó el zurdo 2 a 0 2 a 0 gana Chucky 2 a 0 2 a 0 en la batida está Joey allá topa la pelota Anthony servicio de la pupa para el zurdo cambio 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 para el zurdo cambio Anthony está en la batida así 1 a 2 1 a 2 1 a 2 1 a 2 haz de Anthony Anthony está en la batida repite el tiro por acá defiende Eduardo alza la pelota Joey sí gancho cambio 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 en la batida está Joey por allá topa la pelota la pupa servicio de Anthony para el zurdo acá defiende Joey corre Eduardo le alza el esférico para Chucky deja topadita defiende el zurdo Anthony le da servicio nuevamente topa Chucky se fue afuera cambio cambio acá topa la pelota Eduardo hay servicio de Joey para Chucky cambio cambio se le resbaló a Anthony cambio cambio allá bate Joey defiende Anthony la pupa le da servicio para el zurdo cambio 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 acá defiende Eduardo hay servicio de Joey para Chucky topa la pupa topa Anthony no alcanzó el zurdo hay cambio para Chucky cambio cambio nuevamente está en la batida Joey ahora ya topa el esférico ahora ya topa el esférico la pupa retrocede dos pasos le da servicio para el zurdo cambio 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 topa la pelota Eduardo hay servicio de Joey para Chucky cambio 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 para Chucky cambio en la batida en la batida está Joey allá topa la pupa con dos manos servicio de Anthony para el zurdo cambio para el zurdo acá topa la pelota Eduardo sin complicaciones servicio de Joey para Chucky pegada fuerte pegada de Chucky trató de defender la pupa pero finalmente cayó el esférico y hay cambio para Chucky en la batida está Joey por allá topa la pelota Anthony hay servicio de la pupa para el zurdo topa Eduardo no vale le pegó en la humanidad le pegó en la humanidad hay cambio cambio en la batida está Anthony topa la pelota Eduardo servicio de Joey para Chucky con velocidad topa la pelota la pupa se fue hay cambio hay cambio Joey está en la batida por allá topa la pelota Anthony la pupa le da servicio para el zurdo que viene con velocidad topa Joey cambio 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 Anthony está en la batida topa la pelota Eduardo alce el esférico Joey para Chucky defiende Anthony pero finalmente se fue la pelota hay cambio hay servicio de la pupa bomba mala bola la botó la botó John la botó John hay 3 a 1 3 a 1 Joey está en la batida topa la pelota Anthony hay servicio de la pupa allá para John topa la pelota Joey corre Eduardo finalmente no pasó la pelota hay cambio 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 1 a 3 señala por allá la barraca 1 para el equipo del zurdo John 3 para el equipo de Chucky Anthony está en la batida topó la red hay cambio hay cambio hay cambio hay cambio en la batida está Joey allá topa la pelota Anthony viene con velocidad el zurdo servicio de la pupa topa Joey se revoló el esférico se fue para afuera cambio Anthony está en la pelota por acá topa la pelota Eduardo alza la pelota Joey buen gancho de Chucky cambio 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 Joey está en la batida topa la pelota Anthony hay servicio de la pupa allá para el zurdo John centro cortito cambio 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 para el zurdo John hay cambio hay cambio Anthony está en la batida por la raya por acá llega Eduardo hay servicio de Joey para Chucky topa la pelota Anthony con derecha corre la pupa topa la pelota allá con raqueta finalmente la pasa por allá el zurdo defiende Joey hay servicio de Eduardo para Chucky se la viró ahí por el servidor hay cambio hay cambio en la batida está Joey por allá topa la pelota Anthony alza la pelota la pupa no es buena pasa ahí dice que no hay cambio hay cambio hay cambio Anthony está en la batida corre Eduardo topa el esférico servicio de Joey sí hay gancho allá bien templado de parte de Chucky cambio 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 allá topa la pelota la pupa alza la pelota Anthony hay cambio hay cambio hay cambio topa la pelota Eduardo servicio de Joey para Chucky hay cambio hay cambio hay cambio acá topa la pelota Eduardo hay servicio de Joey para Chucky defiende la pelota Anthony servicio de la pupa para el zurdo topa la pelota por acá Eduardo hay servicio de Joey nuevamente para Chucky topadita defiende la pupa hay servicio de Anthony para el zurdo John pegada hay buena bola buena bola buena bola hay punto para el equipo de zurdo John hay punto hay punto Anthony está en la batida por la raya, buena bola, buena bola tres iguales, tres iguales tres iguales, Az tres iguales, tres iguales Anthony está en la batida, topa la pelota Eduardo hay servicio de Joey para Chucky buena bola, buena bola cambio, cambio para Chucky topa la pelota Anthony hay servicio de la pupa, allá para el zurdo John cambio, cambio, cambio tres iguales está por acá, el segundo 15 el tercer 15, tres iguales, se quedó Anthony cambio, cambio, cambio Eduardo está en la batida, por allá topa la pelota la pupa, servicio de Anthony para el zurdo, topa Joey con izquierda, se le fue la pelota, cambio, cambio alza la pelota Joey defiende con derecha la pupa, acá topa la pelota Eduardo, servicio de Joey para Chucky topa con derecha Anthony se le fue la pelota, cambio, cambio, cambio allá topa la pelota la pupa, hay servicio de Anthony pegada, topa Eduardo, topa Chucky no pasó la pelota, cambio, cambio Anthony está en la batida acá topa la pelota Eduardo, hay servicio de Joey para Chucky topa con izquierda la pupa, se le resbaló, se fue afuera hay cambio, cambio allá topa la pelota la pupa, corre Anthony da servicio para el zurdo cambio, hay cambio para el zurdo por la raya bate Anthony, hace rato ya hizo más servicio de Joey defiende la pupa corre Anthony, topa la pelota el zurdo la pasa, acá defiende Eduardo, hay servicio de Joey para Chucky se le resbaló a la pupa cambio, cambio, cambio la votó Eduardo, la votó, cambio, cambio Anthony está en la batida la votó Anthony, la cruzó, la votó, cambio topa la pelota la pupa hay servicio de Anthony, allá para el zurdo pegada, defiende Eduardo topa la pelota Chucky descabece, defiende el zurdo juega, dice la barraca, servicio de la pupa tira bomba cambio, 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 cambio para el equipo del zurdo Anthony está en la batida topa la pelota, Eduardo hay servicio de Joey para Chucky cambio, cambio, cambio para Chucky cambio Eduardo está en la batida topa la pelota la pupa servicio de Anthony la votó el zurdo 4 a 3, 4 a 3, 4 a 3 Eduardo está en la batida nuevamente topa la pelota Anthony hay servicio de la pupa defiende Joey servicio de Eduardo para Chucky topadita, topa con izquierda el zurdo allá le da servicio de Anthony topadita nuevamente defiende Joey hay servicio de Eduardo ya para Chucky defiende con derecha la pupa servicio de Anthony para el zurdo bien templado el zurdo cambio, cambio, cambio acá topa la pelota Eduardo servicio de Joey pegada de Chucky cambio, cambio, cambio servicio de la pupa cambio, 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 cambio acá defiende Eduardo hay servicio de Joey topa la pupa, topa Joey finalmente le deja topadita Anthony corre Eduardo topo de raqueta servicio de Joey para Chucky defiende con derecha nuevamente la pupa salta le dice Anthony al zurdo y oh topa Eduardo alza la pelota Joey se queda Chucky se queda Chucky iguales iguales, iguales, iguales iguales, tercer 15 iguales cuatro iguales, cuatro iguales tercer 15 cuatro iguales la pupa está en la batida topa la pelota Eduardo hay servicio de Joey acá para Chucky definitivamente por allá defiende la pupa servicio de Anthony acá defiende Joey hay servicio de Eduardo nuevamente para Chucky topadita se tiró el zurdo pero no alcanzó hay cambio, hay cambio, hay cambio Eduardo está en la batida por la raya por allá topa la pelota la pupa hay servicio de Anthony para el zurdo acá defiende Joey servicio de Eduardo para Chucky allá defiende Anthony corre la pupa topa la pelota pasa la pelota el zurdo por acá defiende nuevamente Joey hay servicio de Eduardo nuevamente para Chucky topadita se tira Anthony con derecha corre la pupa allá tiembla la pelota el zurdito hay cambio, hay cambio, hay cambio hay cambio hay cambio, hay cambio, hay cambio Partidazo que se juega acá Entre Chucky versus Zurdo John Cambio, cambio, cambio Eduardo está en la batida Topa la pelota, la pupa Corre Anthony, da servicio para el zurdo Acá defiende Eduardo Hay servicio de Joey para Chucky 5 a 4 5 a 4 pone por acá Chucky 5 a 4 Topa la pelota, la pupa Hay servicio de Anthony Mando en red, mando en red 6 a 4, 6 a 4 6 a 4, 6 a 4 Se va arriba Chucky, 6 a 4 Eduardo está en la batida por la raya Defiende por allá la pupa Hay servicio de Anthony para el zurdo 7 a 4, 7 a 4 7 a 4, 7 a 4 Se quedó la pelota, no topó el zurdo 7 a 4 Hay media plata, hay media plata por acá Hay media plata Claro que sí Y gracias a todos los seguidores de Coabola y Suburbio A los suscriptores de mi canal de YouTube Eduardo, unas palabras de año Eduardo, ¿qué tal el partido del día de hoy contra Zurdo John? El partido durísimo, cuando salió a 3-15 La verdad es que se va a aprovechar las bolitas que nos regaló Y pudimos subir adelante Eduardo, topaste bastante pelota en el transcurso del primero, segundo y tercer 15 ¿Qué tal tu actuación, tu desarrollo? ¿Cómo te vas viendo en todo este año 2021? Ahora, por lo que hay poquito de boli, nos está subiendo el juego Y gracias a Dios que nos ha dado una invitación que nos ha dado y poder dar un espectáculo Sí, buenísimo Eduardo Gracias por tus palabras, Paco del Suburbio Bacano, brother Y seguimos por acá Seguimos por acá Seguimos por acá Bueno, y por acá está Chucky, jugador elite del Equaboli Chucky, un partido muy reñido Versus el zurdo John Bien acompañado esta vez por Pupi y por Anthony ¿Qué me puedes decir de este partidazo que te has tirado acá hoy día? No, para qué Dando un poco lo mejor Recuperando el juego Ya que mucho tiempo me quedé sin jugar un poco Pero ahí vamos a ver Dándole, ya por ahí unos cuatro partidos por ahí tenemos jugado Pero vamos a ver, dándole a lo mejor como siempre Te hemos visto en seguidillas de partidos, Chucky ¿Cómo te sientes físicamente de pronto en todo este tiempo? Sí, ahorita sí, ya para qué, sí Ya estoy físicamente un poco Falta un poco de recuperar Pero igual, vamos dando lo mejor ¿Qué tal tus dos acompañantes? Yo y Eduardo Ahora que todo bien A los años que nos encontramos con ellos Pero sí, un gran partido Vimos que estuviste pegando bolas de espalda a la red Y pegando con mano abierta Te cayeron tres La última se te quedó Sí, eso Chéverísimo Gracias, gracias Chucky Macano Ñaño Macano Fueron las palabras de Chucky Ganador acá de media plata en la partida Ante el zurdo John Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad Gracias a todos Soy Domingo José Díaz de Equaboli Suburbio